¡Suscríbete! Sí, lo hemos estudiado, pero vamos a expresar cosas, estados, que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, Yo estoy casado o soy casado, como dicen en América Latina. No estoy casado, por cierto. Vivo en Osaka. Es decir, vivo y cada día vivo, ¿eh? No muero, vivo cada día. ¿Qué más? Este tipo de acciones, de estados, que se inician en un momento, pero que no terminan, sino que cada día se van repitiendo y que demuestran un poco el estado en el que vives, se expresa con te y más. Uno de ellos es casado. Estoy casado o a nanto imasuka. Kekon shite imas. Lo acabamos de ver. Kekon shite imas. Otro más es sumimasu. Sumimasu o a nanto. Vengo de nanto imasuka. Sumimasu. Vivir, es el verbo vivir, es del grupo uno, mi, y lo ponemos en forma T, ¿cómo es? Sunde, sunde, ¿vale? Esto cambia la forma T, sunde, más el imasu. ¿Y qué significa? Estoy viviendo. No, significa que vivo en, cuando haces una presentación, Watashi wa kira, es Osaka ni sunde imasu. Osaka ni sunde imasu. ¿Qué significa? Vivo en Osaka. No estoy viviendo en Osaka. Bueno, también en español podemos decirlo, ¿no? Estoy viviendo en Osaka. El sentido es que se mantiene el tiempo. Doko ni sunde imasu ka? Ahora te lo pregunto yo, ¿eh? Doko ni sunde imasu ka? Ah, so desu ka. ¿Ah, sí? Osaka ni sunde imasu ka? Perú ni sunde imasu ka? Spain ni sunde imasu ka? Sunde imasu. Vivo en, vivo en. Sunde imasu. Te hago otra pregunta. Kekon shite imasu ka? Anata wa kekon shite imasu ka? Ahora, ¿la respuesta cuál es? ¿Estás casado, me miras? Hai, watashi wa kekon shite imasu ka? Muy bien, pero ¿qué pasa si quieres decir que no estoy casado? Wananto imasu ka? No estoy casado. La forma negativa de shite imasu, ¿cuál es? Masen, shite imasu ka? Bueno, pues ya lo tienes, ¿no? Shite imasu. Y esto en negativo, como aprendimos al principio, así mismo, es shite imasu. No estoy casado. Wananto imasu ka? ¿Cómo se dice no estoy casado? Kekon. Shite imasu ka? Muy fácil, ¿eh? Kekon shite imasu ka? ¿Kekon shite imasu ka? Ie, kekon shite imasu ka? También usamos otra palabra, que es dokushin. Dokushin desu. Watashi wa dokushin desu. No es un verbo. Es una palabra. Dokushin. Es soltero. Estoy soltero es. Watashi wa dokushin desu. Dokushin, dokushin. Que parece un mimosin, dokushin, ¿eh? Pero no, no es un mimosin. Vamos a ver más verbos que indican estado típicos. Y ahora me vas a ayudar a hacerlos. Uno es shirimasu. Shirimasu significa saber o conocer. Oye, ¿conoces a Naruto o la serie, ¿no? ¿Conoces la serie de Naruto? Utilizaríamos shirimasu. O tienes un iPhone, tienes un Android, tienes un tablet, ¿tienes un iPad, tienes un ordenador, tienes una computadora? ¡Tienes! Se mantiene cada día en el tiempo. Fórmate imasu. ¿De qué verbo? Del verbo mochimasu. Mochimasu. Mochimoshi, que también es un caramelito, un dulce japonés típico, ¿no? De octubre, de otoño. Mochimasu. Pero olvida lo que te acabo de decir. Mochimasu significa tener. Shirimasu significa saber. Pero no podemos usarlo así. Necesitamos la forma te de cada uno. ¿Cuál es la forma te de shirimasu? Grupo uno, grupo uno. Shite imasu. Muy bien. Shite imasu. ¿Ya lo tienes? Es shite imasu. Y viene acompañado con la partícula o siempre, ¿eh? Porque es la cosa que conocemos. Nene, Naruto... Naruto shite imasu ka. ¿Conoces, sabes del manga de Naruto? Naruto shite imasu ka. En japonés no hay diferencia entre saber y conocer, ¿eh? Todo es shirimasu. Shite imasu. Naruto shite imasu ka. ¿Conoces a mi madre? ¿Cómo se dice? Nanto imasu ka. ¿Conoces a mi madre? ¿Mi madre? Mi madre se dice... Ha 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 ha. No. Se dice ha ha. Sí, sí, sí. Se dice ha ha. Venga. ¿Conoces a mi madre? ¿Haha o shite imasu ka? ¿Eh? Sí. ¿Conoces a mi madre? La conozco. Muy famosa. ¿Haha o shite imasu ka? Ha he has. Vamos ahora con el verbo mochimasu. Que es tener. ¿Cuál es la forma te del verbo mochimasu? Venga. Mo te himasu. Es lo mismo, ¿eh? La misma forma que aquí arriba de... Shite imasu. Mo te himasu. ¿Tienes un iphone? ¿Cómo se vira? ¿Tienes un iphone? ¿Tienes un androido? Así lo preguntamos todos y si te digo que sí que lo tengo dirás Tengo tanto un iPhone como un androido Bueno, la verdad es que es en Namagasaki, en Hyogo Pero, que me gusta Osaka Pues ahora te lo pregunto yo Y escribe por favor como puedas ¿Aなたは Osakaに住んでいますか? ¿Docoに住んでいますか? ¿Aなたは結婚していますか? ¿Naruto, ¿sí teいますか? ¿Sip Jobs, ¿sí teいますか? ¿Androido, ¿sí teいますか? ¿Ung, 3DS, Nintendo 3DS, ¿sí teいますか? ¿PlayStation Vita, ¿sí teいますか? ¡Sí y, N Fraueno, ¿síates vos dos? ¡Síy, N veremos!